¿Qué ha significado para Daniel la colonia? Mi vida. Yo antes de venir a la colonia había estado seis años dando clases, tres en el puerto, en distintos sitios, dos en Madrid, porque... Y me vine aquí, vine obligado por seis años, yo eso no lo tomé como una obligación, y hasta a mí me gusta echar raíces en los sitios. Y, por lo tanto, para mí es todo, es mi vida. Mi vida. Entonces, ¿qué significa para la colonia? Yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué significa para ti los colonieros y colonieras? Pues, qué sé yo, son como parte de mi familia, y los alumnos más todavía, pero los padres igual. Son como parte de una gran familia. ¿Tú cómo vienes? O sea, cuando digo que vienes después y eres sanluqueño, hasta aquí en Sanlucas, el sanluqueño. ¿Qué diferencia encontrarte y encuentra a día de hoy la gente de la colonia con la gente de Sanlucas? ¿Encuentra algo distinto, ni para bien ni para mal? Yo siempre lo digo. Nosotros somos como somos, ni somos buenos ni somos malos. Pero ¿encuentra esa diferencia, incluso en el habla, en nuestro gesto, en la forma de ser, en la implicación? Hombre, yo de Sanlucas conozco poco. Yo me encerré prácticamente aquí en la colonia. Yo aquí le he dedicado a la colonia, aquí no me pesa, ¿eh? Quizás le pueda pesar a mi familia el tiempo que le dediqué, las horas que le dediqué a esto. De Sanlucas únicamente conozco el tiempo que estuve estudiando, en la salle. Pero después he tenido poco contacto con la gente de Sanlucas. Comprar, ir a un almacén y eso, pero lo que es la amistad, lo que es eso, con la gente de Sanlucas no te puedo decir, no te puedo hablar. De la gente de la colonia, todo lo que tú quieras. Es decir, todo. Pues cuéntame, ¿te sientes coloniero? Yo sí. Yo voy a sentir coloniero. Pues cuéntame, háblame como un coloniero. ¿Qué quiere que te diga? Te esquí para allá. Te esquí ya, pues. Bueno, vamos a ir un poquito para adelante. Hemos escuchado un poco a ver, pero no lo vamos a olvidar, vamos a seguir con él. Pero ahora vamos a hablar con Diego. Diego, ¿en qué año llegaste a la Algarida? Mira, yo llegué en un año muy bonito, porque fue el año en que nació mi segundo hijo, que fue en el 2003. Y llegué aquí un poco por recomendación y por suerte. Por recomendación porque, bueno, yo estuve seis años en Extremadura, que fue donde aprobé las oposiciones. Y fue mi mujer la que me dijo, concursa y pide para la Algarida, que te va a gustar, porque es un entorno muy parecido en el que tú te criaste. Concursé, pero no me dieron, me dieron trepujenas. Estuve dos años y volví a concursar aquí y tuve la suerte, que aunque no había plaza, pues el maestro de Educación Física, que estaba en este centro, pues concursó y yo entré aquí por resulta. Por recomendación, no le he vuelto a preguntar a mi mujer si se arrepiente o no de haberme recomendado venir aquí. Ni se lo voy a preguntar, pero bueno. Y la verdad que fue en ese centro. Muchos de los que estáis aquí, no te iban a jugar con don Daniel de ajedrez. Y de hecho algunas salieron campeonas de ajedrez, ¿no, Daniel? Bueno, pues nosotros, siguiendo esa línea que Daniel empezó un día, pues dijimos, ¿por qué en horario lectivo no ponían una hora de ajedrez? Bueno, pues contactamos con un monitor, hemos dado al turista, lo está haciendo, un voluntario, él da las clases de ajedrez, y ahora vemos cómo los chiquillos juegan al ajedrez, ¿no? Y muchos dicen, es que mi padre sabe por qué aprendió con don Daniel. ¿Es verdad o no, don Daniel? Sí. Hombre, lo que pasa es que yo tenía poco tiempo con la dirección y eso quedaba poco tiempo para enseñar el ajedrez. El ajedrez le hace falta, pero bueno, vas por el camino bueno, que es que se haga en clase. Como aquí, durante todos los años que llevo y los que me queda por estar, ¿no? O sea que, a seguir trabajando, que es en lo que estamos, ¿no? Y si me va a preguntar, ¿qué ocurre cuando me encuentro con muchos de los padres y madres? No ocurre nada porque ella procura no verme porque sabe que yo no trabajo. Entonces, todo el año que me conviene. Gracias. 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 Gracias.